Música Luego de tres horas de debate del juicio por el caso de Cruz Guatú, el Tribunal de Sentencia resolvió posponerlo hasta el miércoles 2 de septiembre, de manera que el nuevo defensor de Lucía Güero, Pablo Darío Aguayo, pueda interiorizarse de la causa. Me dijeron que me iban a proveer inmediatamente, ahora acaba de decirme que tengo que pagar como 5 millones de guaraníes para que me hagan la copia de los expedientes. Yo me dijeron que tengo que ir a la prisión domiciliaria, yo me dijeron que tengo que pagar como 5 millones de guaraníes para que me hagan la copia de los expedientes. Yo me dijeron que tengo que pagar como 5 millones de guaraníes para que me haya voluntariado, no es para nadie. Entonces, la plaza de los médicos es que hay tres días, pero el presidente del tribunal dice que hay que pagar como 5 millones de guaraníes para que me hagan la copia de los expedientes. Así también, el tribunal aprobó por unanimidad el pedido del abogado de los 11 acusados, Víctor Azuaga, acerca de la participación de intérpretes que hablen en guaraní, debido a que varios de los imputados solo hablan en dicho idioma. Y también no se dio lugar el pedido de la fiscalía donde pide que se remita mis antecedentes a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes fueron testigos que el fiscal Rachid actúa en forma particular, pareciera ser que una querella adhesiva de la causa. Entonces, yo creo que el fiscal general del Estado tiene que tomar medidas y apartar a este fiscal de la causa. No puede ser que sea el representante del Ministerio Público y por ende representante de la sociedad y actúe como un abogado particular. Con respecto a la petición del cambio de guardia policial por la de militares, el tribunal decidió rechazar el pedido basado en lo que establece el artículo 173 de la Constitución Nacional. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color, Verónica Burgos.